Una narcoorganización criminal que se dedicaba a la venta y distribución de drogas a pequeña escala, hecho ilícito que al parecer generaba problemas en la comunidad, fue capturada por la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Esto se dio tras el allanamiento a dos inmuebles en barrio El Progreso de Ciudad Neili, Cantón de Corredores. En dicho lugar, la PSD capturó a tres integrantes de la estructura que supuestamente se dedicaba a la venta de drogas. Los detenidos son un hombre de apellido Barrantes, conocido como Chinito, de 47 años, con antecedentes por robo e infracción a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizados, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Vargas, de 41 años, conocido como Tito, con antecedentes por hurto y venta de drogas. En el 2012, el sujeto fue investigado en otro caso de la PSD. También detuvieron a una mujer de apellido Granados, de 60 años, y pasada por delito de infracción a la ley. La investigación de la PSD inició el 15 de octubre del presente año. Reveló que para cometer el ilícito, los sospechosos utilizaban una estructura tipo búnker. Este grupo tuvo siete denuncias en contra ante la línea confidencial y gratuita de la PSD 1176, a las que se sumó información suministrada por la Fuerza Pública. Después del operativo, la PSD decomisó 49 dosis de crack y dos de marihuana, además de 392 mil colones en efectivo, dinero que presuntamente consiguieron tras la ilícita venta de drogas que efectuaron los ahora detenidos, quienes figuran como sospechosos del tráfico local.